hola chicos qué tal estáis espero que todos muy bien vamos a continuar con él con él tutorial de instalar mods y hacer un skyrim totalmente para este año en que estamos pero antes de nada vamos aquí a nueva pestaña y vamos a ir a skyrim special edition mod y al contrario que os dije en el otro vídeo el race menú si es necesario en el otro vídeo os dije que no era necesario instalarlo pero sí que es necesario quiero que quede esto claro entonces nada es muy sencillo hay dos ficheros nos descargamos el primero el race menú special edition y listo es sencillo como veis yo ya lo tengo instalado si ponemos aquí race ahí lo veis race menú yo era fue un fallo por mi parte pero después ya veréis que hay mods que nos lo que nos lo exigen bueno pues nada aclarado eso vamos a continuar con el siguiente mod que ya lo estáis viendo aquí ruins clutter improbeth qué hace este mod pues ya lo veis cambia brutalmente miles de aspectos en el juego ruinas los farolillos este tipo de aquí podéis ver una comparativa fijaros en el vainilla como es y como se va a ver ahora mucho más texturizado todo con una textura mucho más potente fijaros las las puertas de dragón que qué diferencia hay un montón de ellos fijaros esto es brutal mirar los huevos de araña son una mierda las vasijas independientemente después ojo que hay mods que sólo modifican esta textura y que os guste más no pasa nada vosotros lo instaláis y le decís que cargue después de lo que os dice fijaros esto todo como como no sé como desde naturalizado aquí se ve mucho más mejor todo fijaros este óxido no 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 da sensación aquí tenemos estas piezas duemer mirar las vasijas duemer también en fin todo lo que queráis os lo os lo pone le damos a instalar y en hable y ahora a mí no me sale porque yo ya lo tenía instalado pero tiene dos opciones de instalación una es la automática y otra es la manual en la que vais paso a paso diciéndole lo que queréis cambiar bueno como veis ya tenemos varias inconcluencias entre ellos y nos dice que cargue el ruin excluter improvement y si en este caso nos sugiere que la cargue antes del noble skyrim para que para que le aplique las texturas del noble skyrim y con el parche le vamos a decir que lo mismo en el caso del static mesh como veis yo quiero que coja la que cargue primero el static mesh entonces le digo que lo cargue después perdón after y le damos a salvar y automáticamente tenemos el mod listo vamos a instalar en la media por book of silence entonces después ya veremos si nos si nos desecha mucho lo que es la el juego y ya lo vemos vamos a saltar por ejemplo a la página 10 para que veáis muchas de las armaduras ya veis son realmente espectaculares pues nada vamos a instalar en la media por book of silence y eso es muy fácil tenemos varios ficheros armours criaturas dragones born perdón dlc únicos y esto que es una de entonces lo que vamos a hacer es instalar todos fácil lo mismo que ocurría antes aquí podemos instalar todo por default o ir customizando una a una las armaduras yo le voy a decir todo finalizamos y deploy como siempre y ahora mismo lo que tenemos que hacer es darle a enable y nos dice que el mod tiene múltiples plugins que son aquí y le decimos que los cargue todos luego en el en el loot veremos si necesitamos desactivar alguno como veis ya está instalado y vamos al siguiente que es el criaturas para el especial edición este ya no tiene manual así tiene entonces podemos verlo mira custom va a ser más lento pero para que lo veáis ya de una vez entonces siguiente y nos dice los cauros nos puede poner este o que no haga nada la red texturas de ml no sé quién los dragón príes los sacerdotes de dragón tenemos dos opciones una y otra vosotros podéis elegir la que queráis si le dais none os la pone el propio que instala el mod con los dragón exactamente igual este es el propio del mod este es una retexturización de alguien y este es una retexturización de emerald rain con los falmer igual tenéis las dos opciones con los esqueletos exactamente lo mismo y con los springan igual entonces yo lo que voy a hacer es volver a aquí y que instale los cabal cut que es el default y le damos a finalizar y le decimos que los ponga activos ojo ya tenemos conflictos sin resolver con que con el static mesh entonces venimos a show y le decimos que nos cargue primero el static mesh y automáticamente ya nos pone la otra redundancia le decimos que sí deploy esto no sé qué dice aquí aquí le damos a deploy a led y al de abajo perdón a remover siguiente a median board book of salings dragonborn dlc este lógicamente si no tenéis el dragonborn dlc pues no lo tenéis pero si tenéis la especial edición yo creo que ahí ya viene incorporado lo mismo que antes chicos insta el cabal cut finish y en hable eso que estoy haciendo yo cuando sale el letrerito verde de deploy podéis hacerlo al final ya veréis ahora con los únicos instalamos para la especial edición nos saldrá un mod también una nueva pantalla y si venimos a custom aquí podéis hacer lo mismo fijaros la máscara de dragón tenéis las dos opciones aquí tenéis para la malla de ébano tenéis un montón de opciones aquí las veis sé si esto lo puedo hacer más grande no en fin con todo igual si queréis pasaros un poco de rato viendo lo que más os guste pues ustedes mismos yo en mi caso voy a instalar todo ahora no le voy a dar al deploy lo voy a dejar para después voy a activar este y vamos con el wepons visteis que ya lo hizo automáticamente seguimos aquí instalamos todo activamos y automáticamente ya nos hace el deploy pero como vemos tenemos desconfianzas con el a median board book of silence en este caso hay que ver si él nos sugiere algo nos dice que el criaturas nos lo cargue después que que las wepons le damos automáticamente nos cambia el otro y le damos a salvar y nos quita el problema y ahora el contenido a de feo una vez esto le damos a en hable y volvemos a tener ahora otro montón de de problemas entonces le decimos que con el armours él nos recomienda que que lo cargue después porque es un contenido añadido entonces le decimos que después con el dragonborn dlc igual con él a median board wepons que nos lo cargue después y con él únicos que nos lo cargue después esto es que el añadido nos lo carga después que todo digamos el lo lo antiguo imaginaros que es como un parche que se hizo una vez instalado todo le damos a deploy y listo venimos a plugins y vemos que está todo más o menos bien vamos con el siguiente es el inmersive fallen trees y diréis que es esto bueno pues como el nombre bien lo indica son árboles inmersivos no hay imágenes y es una pena sólo ahí está pero fijaros esto es un árbol no pero está roto caído roto entonces nos permite son inmersión nos permite cruzar por él pues un río hay otros que nos permite subir por otros lados etcétera imaginaros para poder ir por este puente hay que dar un rodeo todo por aquí que nos va a llevar 10 minutos pues por aquí este árbol caído pues nos permite pasar y cruzar el río subir puentes etcétera ya lo iréis viendo este mod no no sé no recuerdo si necesita traducción así que nada lo instalamos muy muy sencillo y vamos a por el siguiente que sería el enverse hd el enverse es esto esto es una pasada mucha gente me pregunta agua como se te ven las cenizas etcétera 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 pues ese es este mod le damos a instalar y vamos con el siguiente este el cutting room floor este creo que sí que tiene traducción ahí lo veis vale entonces vamos al cutting room floor room floor que esto nos hace bueno nos pide que tengamos el uno oficial y le damos a descargar a descargar bueno el siguiente landes game fixes grass moth esto es un tema complicado pero aquí veis mira before antes y después os fijáis fijaros como cojones pretendéis pretendéis decirme a mí que la hierba nace por en medio de las piedras son inconcluencias la casa llena de hierbas por dentro no hombre así mucho mejor fijaros bueno pues esto si nos fijamos es son fixes entonces vanila locations le damos y nos lo descarga opcionales files cuten room floor este tenemos que tenerlo porque tenemos ese puesto en la alternativa estar de momento no lo tenemos ni creo que lo vayamos a tener el cuten room floor locations lo desinstalamos lo instalamos el inmersible citizens también el jk también porque es otro mod que vamos a instalar después el jk también porque es otro mod que vamos a instalar después helgen report de momento nada muy en estar de momento nada valkiria state de momento nada este nada verdán nada campos militares nada y este nada beliaches animal and creatures nada facilísimo le damos aquí que nos lo descargue el siguiente paso es instalar este primero venimos aquí que nos los muestre y lo vamos a hacer como siempre primero el fixes en hable el cotien room floor lo instalamos el inmersible citizens lo instalamos el beliaches ahora el beliaches ahora por qué porque antes de instalar el jk town vamos a instalar lo que es el propio jk ahí tarda bueno aquí tenemos opciones como siempre custom installation beliaches choice o default reemplazamiento yo le voy a dar a beliaches reemplazamiento automático y le damos a finalizar lo le damos a enable y automáticamente nos cambia las criaturas tenemos conflicto con que con el criaturas de la median born venimos aquí que nos lo muestre y ahora venimos aquí y nos dice static mess improvements con el beliache que nos lo cargue después salvamos y en la median born book of silence perdón el beliaches ya nos desaparece no aquí seguimos venimos al rayito y le decimos que nos lo cargue antes que la median born book of silence criatura para que para que las criaturas que mete la median born las reemplace salvamos y listo le damos a deploy y ahora antes de nada vamos a hacer otra cosa y es venir aquí y buscar el este por ejemplo ya lo vamos a instalar ahora el blend en blender rojas tenemos dos opciones el medio del bridge sense o el blender rojas normal entonces vamos a instalar este y después el medieval bridges aquí está el jk tenemos 17 primero el main filles le damos y opción alfiles compatibilidad de exterior line y le damos a este y listo tenemos ya los jk porque hago esto para que cuando instale el otro parche de towns pues nos lo active vamos con el aline one instalamos primero el aline one y le damos a enable el segundo sería el blender rojas instalamos el bueno no el towns ahora ya le damos al jk como ya tenemos el jk instalado pues nos lo va a parchear el siguiente sería el blender rojas y el siguiente el aquí tenemos bueno rojas aquí ya veis como nos nos lo explica fijaros como crecen un poquito yo le marco ese y aquí nos dice es compatibilidad con el smith patch y le damos con el real y blender rojas en el blender rojas que es el que he marcado aquí le damos a finalizar y le damos a finalizar lo activamos y claro nos da las incompetencias le decimos a que nos las muestre y son con el flufy snow etc etc qué hacemos venimos al Blender Road le damos aquí y ahora Blender Road Fluffy Snow que nos dice que se cargue después del Fluffy Snow para que coja sus texturas con la Noble Skyrim que lo cargue después para que coja las texturas de la Blender Road con el Majestic exactamente lo mismo y con el Static Mesh nos dice que cargue primero el Blender Road y con el Majestic igual para que después el Static Mesh le aplique las mallas salvamos y nos dice que hay problemas con los ciclos pero yo aquí le voy a poner before en todos y a ver qué pasa ahí está que el Blender Road me lo cargue después que todos y lo solucionamos aunque no sea el correcto y ahora Medieval Bridges instalamos en Hable, Deploy más conflictos lógico le decimos que nos los muestre pero no queremos aquí sino en el Medieval Bridges y queremos que el Medieval Bridges vaya después después y después salvamos y aplicamos y ahora chavales vamos a ver cómo se ve aquí estamos fijaros este puente en la antigua vez que lo vimos no había esto vamos a hacer una cosa que me han recomendado y es en configuración en gráficos bajarle el campo de visión a tope para que no nos produzca ese efecto de difuminado bueno ya veis chavales esto sigue yendo de maravilla y fijaros el puente fijaros como ya aquí ya tenemos los jk yo os estoy poniendo unos mods básicos luego seguiremos con más fijaros el puente como es medieval qué altura tiene esto esto si lo veis con gafas de realidad y virtual veis los peldaños exactos vamos a ir por aquí los pájaros que vuelan por aquí hay un cangrejo estúpido vamos a venir aquí ya veis que esto funciona todo y aquí nos lo cargamos y vamos a ver carrera blanca desde el cielo de momento ya veis que no hemos puesto más que unos cuantos mods pero veis que está cambiando la cosa está cambiando vamos a ver carrera blanca desde aquí fijaros las piedras fuera lobo a mamarla ahí lo veis no sé si se alcanzará a ver desde aquí el puente de ahí abajo pero pero nos acercamos un momento fijaros el musgo en las rocas que es otro de los mods que instalamos la pasado es una alucine fijaros un fall entre y aquí caído texturas brutalísimas aquí tenemos éstos ya veis que la jugabilidad esto es una auténtica aquí matamos hasta el apuntador la sangre aún no la hemos parcheado pero bueno ahora lo haremos vamos a ver llegamos a los puentes mirar este tema de cascadas por aquí qué pasada esto ya va apareciendo un juego del año 2019 2011 recordad fijaros los árboles caídos ahí qué inmersión si queréis bajar por ahí o subir pues llegáis a aquella zona saltando aquí yendo para allá ahí tenemos los puentes no son los típicos puentes las carreteras fijaros bueno vamos a seguir chicos que nos volvemos locos bueno el siguiente mod es éste beards and flocks descargamos este y la traducción ahí está nos dice esto y fuera el siguiente total carácter makevior le tenemos también muchas opciones yo voy a darle a 1.2 download beards instalamos el beards que son pájaros y flocks lo en hable y la traducción la instalamos y le damos en hable automáticamente nos va a decir de todas formas yo quiero que este mod esté siempre por encima de éste voy a explicaros cómo se hace se pincha aquí y veis que sale esto no bueno pues lo mandáis allí eso quiere decir que siempre se cargue antes que el otro le damos a salvar y automáticamente he hecho una redundancia entre ellos instalamos el total carácter makevior y lo en hable bueno el total carácter makevior ya veis que tenemos conflictos con el beliachis entonces vamos al total carácter makevior y le decimos que nos lo cargue después que el beliachis animals and creatures salvamos y listo bueno seguimos con el siguiente mod que en este caso es el realistic aspen trees esto nos cambia un montón de aspectos en los árboles vamos a ello facilísimo mine file le damos y esto ya podemos cerrarlo aquí venimos al vortex y instalamos resoluciones 2048 o 4000 yo le voy a dejar el 2048 en principio yo no sé si meter el flora overhaul o el vanilla entonces lo que voy a hacer es meter el skyrim flora overhaul skyrim flora overhaul 272 siguiente paso instalar el skyrim flora overhaul y ahora diréis pero instalaste primero una cosa y luego otra sí pero escuchad escuchad ves el mismo ya nos da el conflicto venimos aquí y nos lo dice con el majestic y con el noble cerramos abrimos el skyrim flora overhaul y le decimos que según él nos lo cargue el skyrim flora después del mountains y aquí en con respecto al noble le vamos a decir que lo cargue después también le aceptamos le aceptamos y listo le damos al botón derecho y le vamos a decir a reinstalar reemplazamos y ahí lo vemos la 2000 y skyrim flora overhaul y automáticamente todo listo señores siguiente mod vamos con los mod de sonidos tenemos dos el inmersive sound compendium primero y vemos si tiene traducción y nos descargamos la traducción del inmersive sound compendium que tenemos dos las dos manuales veis descargamos esta manual y le decimos que sí y lo mismo como se instala esto venimos al inmersive sound compendium le damos a instalar ya visteis que lo instalé de otra manera lo está instalando no estoy siguiendo un orden perfecto ojo pero veis que no hay problemas me lee options aquí podéis poner lo que queráis yo lo voy a dejar todo por default tal y como viene tal y como viene extraegoric weapons nada todo como viene magical weapons creature weapons todo como viene todo como viene y aquí 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 vamos a ponerle como el tesos un morning dungeons ambiente oblivion skill up no este nada finalizamos y para las traducciones esperamos a que termine venimos a install file uno abrimos y el otro es el inmersive sound compendium open y automáticamente le decimos que nos traduzca el inmersive sound compendium y el automáticamente aquí le vamos a decir que nos lo cargue después porque es la traducción y activamos el cutting road floor ya veis que éste no los descarga porque ya los tenemos los hemos descargado nosotros sound of skyrim complete ss uno solo lo descargamos lo descargamos venimos a descripción por si tenemos alguna traducción y tenemos una le damos y tenemos sound of skyrim complete mcc añade el uso del archivo tal entonces venimos aquí y el mcc menú también lo queremos pues venga y a por el siguiente que será el kairdross éste es peinados vamos a instalar éste y ver si hay una traducción que no encuentro entonces ahora lo que hacemos es venirnos al vórtex y instalar el sound completo parches inmersible citizen ya nos lo des este lo tenemos que poner porque luego lo vamos a poner entonces aquí lo que vamos a hacer es cancelar esto y lo que vamos a meter es el air dross instalamos el air dross air 2 air 2 air 2 y ahora lo que vamos a hacer antes del sound of skyrim vamos a instalar el natural y vamos a instalar el natural and atmospheric tamriel esto es para todo lo que es el enviro mental que se dice vamos a bajar éste y vamos a este lo bajaremos después descripción no sé si hay traducción para él si tenemos traducción y lo que hacemos es venir a la traducción y descargarla nos dice que necesitamos el otro mod y listo nos vamos a ir aquí atrás y dejarlo aquí que nos pide para el env venimos aquí venimos aquí instalamos el natural and atmosphere lo activamos este que es la instalación del parche en español nos lo va poniendo todo así le damos a enable y probablemente nos pida ahí está venimos aquí al rayito en el principal y ya nos dice que nos lo dice before exactamente salvamos y listo se acabó el problema ahora lo que hacemos es venir a sound of skyrim y instalarlo y ahora le decimos que los parches ya veis que nos pone el natural atmosphere no sé si habrá alguno más pero en principio creo que no para un momento para un momento para un momento que no sé si tengo aquí el enlace light and effects pues bueno otro más que tenemos que instalar el enlace light and effects vamos a instalarlo vemos si hay una traducción vemos si hay una traducción instalamos la traducción ya veis que es todo muy sencillo venimos al vortex y instalamos el enlace light and effects aquí tenéis para hacerlo más inmersivo más hardcore los exteriores aquí yo estos los marco todos tenemos este es no este lo dejo en normal y le damos a parches estos son para el static mess improvement y aquí nada yo aquí le voy a dar a los dos para que no me echen humo los candles hay gente que prefiere el humo yo prefiero que no porque pega un impacto bastante grande en lo que es el rendimiento tenemos problemitas entonces vamos aquí al enlace light and effects al rayito y le decimos que el envers que nos lo cargue antes que el envers que nos lo cargue después del static mess salvamos y debería irnos el problema a rascarla ahora mismo podemos instalar el sound of skyrim le damos aquí e instalamos siguiente los parches ya nos lo busca aquí no sé no estoy seguro no me acuerdo bueno lo voy a dejar en none nada más finalizamos siguiente es este le damos a enable lógicamente y que me active todos los plugins ahora instalamos la traducción ya nos detecta todos y finalizamos y aquí igual le damos a enable nos ha de pedir que nos lo va a chafar ahí tenemos conflictos y los conflictos los sobrepasamos fijaros como hacemos esto os acordáis que si pulsamos en él y lo movemos para arriba ya veréis que nos dice que lo cargue antes le decimos a salvar y automáticamente nos va a desaparecer igual el problemita nos quedaría nos quedaría el soft of skyrim mcm spanish menu le damos a instalar y ahora que hemos hecho una instalación bastante poderosa de varios mods vamos a ir a pasar el loot bienvenido a natural atmosféric de tan riel se ha añadido a tu inventario una nueva antorcha así como un nuevo hechizo de alteración para que puedas configurar las opciones de nath disfrútalo ahí lo veis chavales las aceptar fijaros ya como ha cambiado la claridad de todo por allí viene aquel pobre escapando ya veis que esto sigue yendo super 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 fluido vamos por aquí ya veis la luminosidad todo fijaros ya como cambiaron los personajes os acordáis como era esta vieja fijaros ahí la veis sigue siendo vieja pero no es una verdadera locura eh bueno ahí lo estáis viendo este es indispensable este mod es indispensable para la sangre fijaros vamos enlaces blog qué decir enlaces blog venimos aquí files y tenemos dos little y el texture ese le damos a ese y comprobamos en descripción si tenemos alguna traducción que como no tenemos una gracias desde aquí a los traductores de mod y que sigan trabajando download manual cerramos aquí cerramos aquí y cerramos aquí siguiente el tapaloza especial edición el full lo descargamos eh es nazi funnute cluter overhaul esto esto es una pasada fijaros nos cambia todo lo que son mobiliario indispensable también para la inmersión tenemos eh este vamos a descargar entonces el parche del enlace life and effects que es este el parche del inmersive citizens siguiente rustic clotting en 2k en 2k difuso 4k o 4k difuso yo voy a descargar el de 2k son mods potentes y vemos si hay traducción para esto ya veis todo lo que modifica aquí siguiente rugna rock más alfombras 1k 1k o 2k yo voy a por el 2k y el unp vamos a instalar el unp body renewal igual chavales opción alfiles tal esto cambia los cuerpos de las chicas eh y el último de estos de momento es el diversos tragos collections que descargar este y vamos a la traducción y descargamos hay dos no sé cuál pero el delinqueo que ya hemos descargado algunos y lo descargamos y le decimos que es sí y cerramos este y ahora vamos a empezar a instalar este último paquetito enlaces blog textures lo instalamos que tenemos aquí enlaces blog textures efectos largo aquí nos dice blog site opcional reduce largo y reduce el normal para el sangrado no 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 esto es normal en texturas hay resolución de fall color y esto nos cambia y esto nos cambia el tipo de manchas texturas alternativas nada finish le damos a enable y ver que no tengamos ningún problema nos pide que activemos todos los plugins y listo siguiente pelta paloza instalamos fácil siguiente siguiente snacy and furnice instalamos el otro teníamos conflictos ahora lo solucionamos ahora lo solucionamos snacy furnice mix es este que es el uno oficial skyrim patch le damos aquí y aquí este creo que sí y cerramos standard texturas no standard nada de desaturadas y enable lo carga y enable antes de nada vamos al pelta paloza este y le decimos que nos lo cargue después que el noble skyrim salvamos y ahora el pelta el furnice este le decimos que nos lo cargue antes que el static mesh salvamos y listo ahora vamos al parche este que es el del clúter ehh un clúter overhaul que son del snace un furnice el siguiente que es para el SFA no sé qué era eso enable aquí ya tenemos problemas con el clúter S que nos lo cargue después que son los parches listo y nos quedaría ahora instalar el rusty clotting y ya tenemos aquí otra otra cosa nueva fijaros ahora lo veis enable deploy y aquí nos dice que hay conflictos que nos los enseñe vale tenemos conflictos en el static mesh entonces el static mesh y el rusty clotting que nos cargue primero el static mesh y en el amedian born y el rustic clotting que nos cargue primero el amedian born salvamos salvamos y debería estar solucionado aquí ya veis otro error 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 no otro tema algunos mods son redundantes le decimos que nos lo muestre y nos dice que el snat furnice un clúter overhaul es un mod que ya no se necesita porque ya está parcheado entonces le decimos que lo deshabilite es este porque ya lo tenemos con este simplemente eso venimos aquí botón derecho y remover lo deleteamos y listo siguiente rugnarock instalamos aplicamos aplicamos nos da algunos problemas venimos aquí que nos los muestre y tenemos que en el enlace light and effects y en el rugnarock primero que se cargue el enlace light and effects y luego el rugnarock con el noble skyrim igual que primero se cargue la noble skyrim y luego el rugnarock y listo se van los problemas poco a poco siguiente siguiente un np female instalamos el cuerpo de las mujeres ahí lo veis podéis poner pinup más delgada o más fuerte static o esto es para los movimientos de las pechuguinis y exactas cosas entonces nosotros no sé cuál es el que tenemos xp sí creo que es ese en 2k aquí te dice no cicatrices y vello público cicatrices no cicatrices pero con vello público y aquí cicatrices y sin pelo público y aquí cicatrices y con vello público le dejamos ese y seguimos aquí nos habla del si queréis que sean musculosas las mujeres ya veis ahí o default scars o sea definidas las cicatrices musculoso o smoothed yo le voy a poner el default especular map default y aquí dark red y esto como no lo tenemos finalizamos lo activamos y nos dice que hay algún conflicto venimos aquí y es con el total carácter micavior el total carácter micavior nos dice que lo cargue antes del unp female y el unp lo carga después que el total ya lo veis yo prefiero así para que el unp female coja sus temas deploy deploy el siguiente sería el dragons collection y el siguiente la traducción y el siguiente la traducción del dragón colección nos dice que da errores venimos a ver decimos que nos lo muestre y decimos que la traducción que la cargue antes salvamos salvamos y listo ahora lo que hacemos es ver si nos queda algún mod eh fuflisnow blender road parts por ejemplo 3D3 y 3D3 no lo tengo aún Annoy state mountain creo que lo tengo y que más este eh este es de joyería ya veis todo lo que modifica el tema de este es que creo que no hay traducción pero bueno es un pequeño inconveniente que no tiene la traducción pero bueno vamos a ponerlo igual y con esto tendríamos lo que es nuestro tema listo ahora mismo hagamos este gremlins joyerí amuletos yo voy a cargar todo le damos a amulet texture y vanilla ring textures esto no lo voy a tocar no vaya a ser que cometa algún errore activamos y ahora mismo nos dice que hay un pequeño colapso con que con el static mesh yo quiero que se me cargue before me pone antes bueno pues lo dejamos si nos lo dice él y aquí deploy y ahora si venimos al dashboard ya nos dice aquí que tenemos 64 mods activos 64 simplemente 64 pasamos el LUT hacemos un load order esto está sin limpiar como veis pero no hay ningún error son archivos que no están limpios que quiere decir que muchos de estos son el mismo pero no hay problema ya lo veréis cargamos siempre todo desde el vórtex le damos a continuar nos dice que esto no los tenemos y nada ya ya veis ahora ya veremos el juego con 64 mods bienvenido vale aceptamos bueno pues aquí lo tenemos chavales juego modeado podemos dar una vuelta por aquí ya veis que esto está todo igual va fluido a tope sin pérdidas de fps vamos a entrar aquí al comercio veis fijaros como se ve las luces las luces rucano y la hermana la hermana un poco más guapa del normal salimos vamos a entrar en el gigante dormido los niños aún no los he tocado los peinados no sé si estarán actuando aquí sleeping gear in veis que está en inglés eso algún mod que me ha cambiado y no lo he traducido bueno aquí tenemos el es difícil no hacerlo ojnar ya no es como siempre aquí está delfín el fuego fijaros las brasas en fin chavales ahí lo tenéis el skyrim en poco más de una hora preparado para jugar al cien por cien y con una fluidez alucinante ahí lo estáis viendo magia vamos a coger yo que sé un poco de llamas para que veáis ahora podemos buscar un montón de cosas hay un montón de mods que podéis ver por ejemplo aquí también tenemos uno que es por el 75 y ya veis hay una mariposa ahí que no la das lastimado el fuego también hay algún mod para el fuego vamos a por este cangrejo y para la sangre aunque bueno ya ahí no se va a ver mucho la sangre entonces vamos a equiparnos con las dos espadas y ya veis chavales se puede mejorar mucho más muchísimo más como pues haciendo algunas cosas ahí veis fijaros la sangre que había antes y la de ahora maravilloso podemos acercarnos aquí para ver carrera blanca y ya veis hay mods de landscape hay mods una barbaridad pero ahora eso ya depende de ustedes hacerlo yo os he dado la base para que podáis elegir una base sencilla y para que veáis que el vortes es una verdadera pasada vamos a cargarnos a este capullo que ya se lo cargan hay un problema con las flechas veis que no tienen texturas igual después se cargan mira este es ría esta es farcas mirad las plantas y ahí tenemos a aela la cazadora tenemos que ver el tema de las flechas ya veis que todo ha cambiado fijaros las caras de los paisanos se pueden mejorar más probablemente ahora mismo tenemos aquí al paisano que nos lleva villorlan ahí tenemos a otro yerbar y nada aquí tenemos a Utger el muy idiota transporta un ataúd y ahí tenemos un un entierro inesperado abrigo más sobre el bufón y nada vamos a entrar un momento aquí y como podéis ver podemos hacer una cosa vamos a dejar que pase el tiempo ahí se está haciendo de noche ahí está de noche un poquito aún puede oscurecer más y ya veis chicos fácil ahora es cuestión vuestra hacer lo que os dé la gana yo creo que esto es una buena base para cualquiera que se inicie en este momento vale hay noticias de los dragones y ahora veremos carrera blanca lógicamente algunas cosas no están traducidas otras sí es cuestión de ir poco a poco y yo lo he hecho rápido para que lo sepáis pero bueno buscar los mods buscar las traducciones y eso es todo aquí tenemos nuestras amigas ya tenemos el mod JK ya veis que esto va de maravilla aquí no pierde FPS ni nada Adriane, su belleza y nada más señoras y señores con esto y un bizcocho espero que hayáis disfrutado del tema ahora ya queda a vuestra merced el poner más o menos mod y disfrutarlo más o menos a vuestra manera yo os seguiré modeando pero bueno aquí lo veis armaduras en principio están todas traducidas eso ya depende de vosotros seguir experimentando y yo os dejo aquí ese es el personaje fijaros la cara que tenía en los otros vídeos y mirad la que tiene ahora chicos, chicas gracias suerte y disfrutar de Skyrim en 2019 adiós